¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video de Eliseth Chan Live. Había estado un poquito desaparecida, pero ya he vuelto con más reacciones. Y el día de hoy voy a reaccionar al humor nuevamente. Y voy a ver... Don Carter nos cuenta el chiste del hombre que tapó el baño. Me esperó cualquier cosa. Cualquier cosa de Don Carter. Don Carter es peor que el profesor Roza. Quise reaccionarlo antes que somos curiosos, así que... Quiero ver de qué se trata. No quiero ni imaginármelo, pero vamos a ver. Pero antes recuerda seguirme en todas mis redes sociales y suscribirte a mi canal de música, que ya empecé con mis nuevos covers. Así que vayan a ver que se va a poner muy bueno. Ahora sí, vamos a ver. Había un compadre en un gimnasio, un compadre que estaba encargado de limpiar los baños. Y un día estaba ahí, amalconado, luchando con un mojón. Y le metí el palo de escoba, tratando de quebrarlo, porque el hueón había quedado atravesado así, y no tocaba el agua. Y el hueón tiraba la cadena y el mojón se da vuelta. Y no se caía. Un puente. Un puente. Entonces, ¿qué mierda hago? Y se van a revisar la hueón, han encontrado esto. Metía la pata, me pegaba. Nada, se le refalaba, quedó con la pata llena de mierda. Era duro. Entonces, ¿qué hago, güey? Entonces, llega el hueón, dice, bueno, voy a tener que sacarlo nomás, pues, güey. Se pone guantes de hueón, y se ven y pum. Se pone el mojón en el hombro. Y va por la ventana, lo empuje. Se hace hueón y sigue limpiando, y en lo mejor como que no pasó nada. Y de repente, escucha que dos minas entran al baño, chuta, y dije, yo, me van a pillar aquí, me van a hacer el hueón, y se mete en otro baño, y se queda calladito, y empieza a escuchar la conversación. Y una le dice, oye, te agradezco tanto el dato que me dijiste, que me comieron negro, y tal, oye, el hueón es bueno pa' culia. Y la otra le... Y la otra... Y la otra le decía, ¿qué te dije yo? Y yo me he comido seis ya, hueón. No, oye, pero es que la técnica que usan es la técnica, es ahí donde está el secreto de los hueón, y me volvió loca, hueón. Me volvió loca, me dejó de cuajeringar, hueón. Entonces, sí, porque si yo te dije, si la técnica es meter fuerte y sacarle... Meter fuerte y sacarle esto, así. Sin que le gaste la hueá tampoco, porque si no, con el roce... Y el gallo está escuchando al lado de la mía, hueón. Entonces llega a la casa, hueón, lo primero. Ya, vieja, vamos a la cama, vamos, en pelota, hueón. Y se monta, hueón, y se acuerda, y dice, ¡pam! Meter rápido y sacarle esto. Meter rápido y sacarle esto. Y la señora le dice, oye, hueón. Y dice, ¿cuándo está culiando como los negros? Era nada que ver con el baño al final. No, pero la señora se echó al agua sola. Ay, Don Carter, Don Carter. Ay, pero llegan y tiran la grosería, así, pero... Fue mucho más corto de lo que pensé. Claro, no tenía nada que ver con lo del hombre que tapó el baño, sino que... Era lo que había escuchado en el baño, o sea, era lo que había escuchado el destapador del baño. En el baño, eso era. Estuvo cortito, pero chistoso, y espero que le haya gustado a ustedes también. Recuerden que si quieren que haga más reacciones, déjame tus sugerencias aquí abajito en la cajita de comentarios, o también puedes unirte a Discord, y ahí tengo un canal exclusivo para que me dejes todas las sugerencias. Y no olvides suscribirte para ver más reacciones y más videojuegos, y también seguirme en mis redes sociales y en mi canal oficial de música, que ya he subido nuevos covers, así que vayan a ver. Un besito enorme, y nos estamos viendo en el próximo video. ¡Adiós!